Ya se reventó el columpio, donde el niño columpiaba A los que no caminaban y a los muros que no hablaban Siempre inhibido el niñito navido Fidencito Constantino con tu capita muy navida Y tu gorrito muy navido Este bonito guapango te queremos ver bailar El que anda enamorado sin saber lo que es amar Que venga con Fidencito, el si lo puede enseñar Bienvenido niñito navido Fidencito Constantino con tu capita muy navida Y tu gorrito muy navido Este bonito guapango te queremos ver bailar El que quiera ser mi amigo Fidencista debe ser Y bailar este guapango al derecho y al revés Y el benímido niñito navido Fidencito Constantino con tu capita muy navida Y tu gorrito muy navido Este bonito guapango te queremos ver bailar Este bonito guapango te queremos ver bailar Yo vine para el niño de Atochá Yo vine para Espinazo Yo vine para Espinazo estado de Nuevo León A visitar al niñito y a cantarle esta canción Bienvenido niñito navido Fidencito Constantino con tu capita muy navida Y tu gorrito muy navido Este bonito guapango te queremos ver bailar También la niñito guapango te queremos ver bailar También la niñito guapango te queremos ver bailar El niñito fidencito ya nos dio la curación El niñito fidencito ya nos dio la curación De una forma misteriosa bailando con su misión Bienvenido niñito navido Fidencito Constantino con tu capita muy navida Y tu gorrito muy navido Este bonito guapango te queremos ver bailar Y con esta me despido Destinazo a Nuevo León Solo le pido al niñito que me de su bendición Solo le pido al niñito que me de su bendición